¿Quieres ser tú mi amigo? Claro. ¿Qué haremos en nuestro primer día como amigos? Hacer puente ni sin cuerda. A punto. ¿Quieres que tengamos algo tú y yo? Me gustaría. De momento lo único que me hace compañía es una Alexa que no se conecta ni al wifi. ¿Alguien de vosotros os da asco el WhatsApp? Me doy asco yo, pero sí. Fantástico. Entonces, ¿me has rechazado? Dale a lo mejor una semana intentando darle tiempo y ya después empiezas a hacer cosas. Pero no cosas por ella como, ¡ay, te tiro la basura! ¿Cuándo crees que es el momento que debo dejar de intentarlo? Nada es imposible en la vida. Hace años decían, viajar a la luna es imposible y viajaron. Todo con tiempo se hace. Eso depende de la capacidad de aguante de cada uno. Siempre va a venir otra persona. 7.000 millones de personas en el mundo no pueden guiarte por consejos de otra persona. Tú tienes que enamorarla por ti. No puedes obligarle a nadie a hacer algo que no quiere. Y eso para una mujer es súper importante, que le respeten su decisión y todo eso. Lo que piensen de mí me da igual. No piensen de mí por mi físico, sino que por mi inteligencia, por mi carácter. Lo físico es una piel. ¿Qué hay debajo de la piel? El corazón, la mente...